Aplausos ¿Cómo que tú me estabas buscando a mí? Yo sé... ¿Entonces quién estaba buscando a quién? Los dos nos estaban buscando Tú sabes que donde quiera que nos... Lo dijimos, donde quiera que nos encontremos nos vamos a deshuesar ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? Porque tú... Porque tú eres un delincuente cualquiera Una gente que acusa... ¿Y tú qué eres? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Tú qué eres? Mira, mira, no vamos a hablar mucho Vamos a matarnos Vamos a matarnos ¡Eh! 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 Ven acá, ven acá tú ¿Tú eres por aquí? ¿Te has doblado tú? ¡Ay! O sea, antes de empezar la conversación ¡Claro! Sí, te he doblado, mira Mira... Sí, soy yo por aquí Me llamo Patricia ¿Y para dónde tú vas? Yo... Yo pensaba sentarme en un colmadón a beberme unas chelitas ¿Qué unas chelitas? Unas chelas Cultura general, mi amor Cerveza Cerveza mexicana Cerveza, pote No te vayas tan lejos Mira... Este... Yo quiero como caerte y frenarte ¿Tú crees? Ay, pero... ¿Dónde es el celular? ¿Coger mi número? No, coge tú el mic... Ay, tampoco Pero... Estás atracando mucho Pero dime más o menos ¿En qué? 8, 29, 3, 10 ¡Oh, yo! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh, amigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ah! ay gracias que amables usted vive usted vive por aquí sí sí yo vivo ahí en esa espera un momento sí mira y te gusta la sardina porque soy yo amo la sardina que viene en salsa así como su noche roja mira qué te parece si no comemos la sardina no sería mala idea usted puede anotar mi número anota mi guasa débelo porque 809 409 s ok pero y su nombre el melado me dice qué bueno pues lo llamaré ¡Ya duro! ¿Qué coño? ¡Está bueno! ¡Tira! ¡Mira que morena! ¡De dos plantas! ¡Esto está de madre aquí! No, pero eso son hechas, son hechas. No, no, no. No como por las mujeres que están hechas, ¿no? Esa está dura, dura ahora, muchachos. ¡El día! Mira, pero... ¿Vamos a tener que irnos a matar para otro lado? Sí, porque por aquí pasan demasiado mujeres buenas.